Hola amigos de Zona de Arte, bienvenidos a otra emisión más. Hoy tenemos a un invitado del grupo, Airo Ortiz. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar en este espacio con nosotros. A ver, cuéntanos un poco de esta relación de amor-odio que tienes con la guitarra. ¿Por qué la guitarra? Ya tengo su voz, de ella, de su momento. Bueno, yo quiero agradecerles por la invitación, es un placer estar por acá. Y bueno, la guitarra. La guitarra siempre estuvo en mi vida. En mi casa siempre tuvimos una guitarra. Tenía un tío que creo que si se hubiera dedicado a la música, hubiera sido un importante guitarrista en este país. Y siempre estuvo ahí, nunca le hice muchas gracias. Siempre en la casa, todos los cumpleaños, fiestas, cualquier cosa que le hiciéramos, pues terminábamos siempre con un concierto de mi tío. Y para nada, una descarga familiar. Y todo lo contrario, me llamaba un poco la atención la percusión que no existía en casa. Yo por un cubo le daba un poco de manotrazos. Y nada, pasa el tiempo, estuve en Esgrima, pasé por el teatro, estuve en otras cosas. Y de momento llega a la zona donde vivía, como una moda, la guitarra. O sea, teníamos un amigo del barrio que era como el que imponía lo que íbamos a estar haciendo en ese momento. Que nos da por proyeccionar sellos, por proyeccionar monedas. Y un día se aparece con una guitarra y se abría un montón de canciones de Manada, de Silvio, de Pablo. Y entonces aquello... ¿Troba sobre todo? Troba sobre todo. Y aquello me cautiva porque... En todo lo que se ocurriera hacer con las amistades del barrio o de la escuela, siempre él tenía que estar presente. Entonces quedan las muchachitas y yo digo, bueno, espera un momentito, no puedo quedarme fuera de esto. Y bueno, cojo la guitarra que había en casa y empiezo ahí a poner mis primeros acordes. Él me enseñaba algunas cosas. Y aquello me fue atrapando en el edificio de la casa de mi abuela donde nací. Vivía un excelentísimo músico de Cuba como Pablo Domínguez, bajista de Abadensembro, de San López, de Núñez Ferrer. Y a casa de Juan Pablo siempre estaban asistiendo muchísimos músicos importantes de este país. Y con Juan Pablo teníamos una relación muy bonita porque él llevaba un niño dentro de sí. Siempre estábamos jugando fútbol o vamos a atar y comer en su casa. Y él un día me ve con la guitarra y me dice, oye, tú tienes condiciones para los músicos, tienes las manos, tienes buenas manos. Y me enseña algo de técnica. Y bueno, aquello me fue atrapando. Cuando me regaló un disco de Padme Cine, que no entendí nunca qué pasaba con ese disco, pero bueno, algo me encantó también de ese mundo del jazz. Y ahí empieza toda esta historia. Y un buen día le digo a mi mamá que quería ser músico. Estabas estudiando economía. En mi segundo año de economía. Le dije que quería ser músico. A raíz de una amistad del barrio me presentan una profesora que vivía cerca de la casa. Ella me hace unas pruebas muy elementales. Si tenía melodía, si tenía melodía, le dije, sí, él tiene condiciones para la música. Me llevaron a ver si un profesor de guitarra, por supuesto, y no sabía nada de música. Le tocaba algunas cosas porque siempre, desde el primer instante que cojo la guitarra, lo primero que hice fue inventar algo, una melodía. Porque siempre ha estado en mí esto de crear, de componer. Y lo que le toqué al profesor que me llevan a ver fue eso. Fue una melodía creada por mí, para que él viera más o menos mi supuesta técnica. Y el profesor dijo que sí, que él cree que habría la pena. Y bueno, comienza todo este proceso. Tuve que dejar la escuela, porque entonces seguía estudiando economía. No tenía tiempo para la música. A mostrar la música como algo más profesional. Así, y entonces tenía que dar en un año prácticamente todo el nivel de cantar de música. Tenía que estudiar solfeo, tenía pruebas de solfeo oral, solfeo escrito, pruebas de teoría de la música, profesión musical, tenía que tocar piano, más el programa de guitarra. Entonces era, o seguía mi economía, o entonces me seguía por la música. Y bueno, aposté todo. Mi mamá, un poco le dejé algo, porque ahora tengo que dejar ya los seguros por ver qué es lo que va a salir. Pero funcionó, que es lo importante. Al parecer. A ver, también estuviste con Aidee Milanes un tiempo. No, actualmente trabajo con Aidee Milanes. Tengo la suerte de ser el director musical de Aidee Milanes. He trabajado como productor de los discos de Aidee, los últimos discos que he estado haciendo. Y para que es una bendición, admiro muchísimo a Aidee. Entre ella y yo existe una amistad muy bonita. Se han creado lazos, a veces nos decimos hermanito, hermanita. Y es muy bonito hacer música con Aidee. Estoy súper feliz porque cuando estaba en este proceso de comenzando a descubrir la música, tenía un amigo del barrio que era el guitarrista de Aidee Milanes. Roberto Luis Bongo, excelente guitarrista que vive en Estados Unidos. Y él me pasó el disco de Aidee y tenía, y siempre la vi como algo y de algún momento, bueno, poder estar trabajando con ella, compartir la música, saber que ella tiene mucha confianza en mí. Eso me alegra y me gusta mucho. Y como tal, ¿cuándo decides apostar por un proyecto propio? ¿Cuándo da tu forma de crear una manera de expresar todas estas historias musicales que vienen? ¿Cuándo das, por favor? Como te decía, siempre en mí ha existido esas ganas de crear mi obra, de componer. Y siempre he estado ahí con ganas de hacerlo. Creo que nunca ese momento se iba a dar si no hubiera pasado este tiempo de movil. Siempre uno está enlazado con otros proyectos y haciendo giras, grabando discos. Y como que uno nunca encuentra el momento exacto para poder hacer tu música. Y es este momento de pausa. Y el esposo Aidee Milanesa, Alejandro Gutiérrez, que es su manager, es el que me dice, ¿por qué no haces algo tú? Y creo que es el momento de que grabes algo de ti. Y comenzamos a hacer un tema, por esto de la cuarentena, cuando Juan grababa en su casa. El tema a mí que le gustó, muchas amistades me escribieron, ¡ay, está súper bueno! Y así comienza todo. Conozco unos muchachos de República Record, un estudio muy joven aquí en La Habana. Voy a grabar un tema en su casa para probar, ver qué estaba pasando. Y bueno, cuando vine a ver, ya estábamos ya inmersos en lo que sería este minuto de CD. Vamos a leer. La Habana todavía no sabíamos nada que iba a hacer con el disco. Yo empecé a grabar música, Alejandro me dice, ¡oh, padre, graba! Graba los temas ahí que te ocurran. Vamos a pensar en buscar los invitados en esto. Ya, por supuesto, teníamos muy claro que Aidee iba a estar en uno de los temas. Y empezamos a... ¿Y eso era la verdad, que era el club de la Jusco Copa? Por supuesto. De que se quedaba al club. Y comenzamos a grabar y a hacer música. La música fue... Tenía ya temas ya compuestos, pero de momento esos temas no me servían para lo que quería decir en el disco. Y bueno, toda la música nace en todo este periodo de creación. A medida que íbamos grabando un tema, pues iban haciendo el otro. Y así fuimos grabando. Y un buen día le escribo a Elcida González, doctora Lerén, le digo, Elcida, quisiera escuchar mi música. Ya había trabajado con Elcida en otras cosas de Lerén. Y le doy la música. Ella la escucha que no estaba ni terminada. Y esto no está terminado, esto no tiene mezcla, máster, esto está... Y ella me escribió y me dijo, esto me encanta, está súper bueno, vamos a ver qué pasa. Porque todos estábamos todavía un poco inseguros y demás movidos, en fin. Vamos a ver qué sucede, no te digo nada, veamos. Y pasa un mes, casi dos meses, y de momento recibe un mensaje de Elcida. Tu disco fue aprobado, firmamos contrato. Entonces fue como que una súper sorpresa. Y bueno, súper agradecido a Elcida y a Lerén por haberle hablado a los... Sí, pero es una de las eskeras más importantes de este país. Y bueno, súper feliz de que me han dado la posibilidad de que este disco salga ahora mismo. En serio. Sí, es el alma de... Sí, sí. ¿Por qué este disco? ¿Por qué este nombre? Creo que es un disco donde hay muchos sentimientos. Creo que este momento de la pandemia, para todos ha tenido... una repercusión muy fuerte, creo que nos ha tocado a todos, de una manera u otra, bastante cerca. Y creo que es un disco donde cada tema que está en él, nace por algo que fue sucediendo durante... en mi vida, durante esta pandemia. Entonces creo que la música no habla por sí sola. Creo que la música cobra vida a través de cada uno de los intérpretes que decide tocarla. Y eso fue lo que intenté, por supuesto escribo y mi música siempre la tomo a consideración de las personas con las que voy a trabajar. Y tengo siempre una idea muy exacta de lo que quiero, pero eso siempre empieza a cobrar en mi vida porque cada cual tiene un universo musical muy interesante. Yo creo que ese yo de cada persona, ese ser, lo que hace que esto fluya, que cobre vida. Y entonces creo, primero el disco se llama Soy, que es como, hay un tema del disco, yo lo soy, pero bueno, por problemas de que hay un disco, ya creo que de Buena Fe, que tiene ese nombre, no se pudo, y empezamos a buscar, gracias a mi novia, que un día me dijo, oye, ser, puede ser, no me gustó, pero empezamos ya y bueno, finalmente ser. Y creo que es por eso, porque tiene que ver con el yo de cada persona, de los que han participado en este disco. Y que la música cobra vida a una vez que cada uno de nosotros, pues, me pone esas ganas y se lo hace. Los que ahora mismo estén interesados en esta música, ¿y hay discos que se adelantan oficialmente o no? No, el viernes 18, este viernes que pasó, salió el tema junto a Johnny Ganes, John ya no está, con el tema de Alberto Tosca, que es el único tema en el disco que no es de mi autoría. El viernes 25 de febrero, o sea, el viernes próximo, sale un segundo sencillo. ¿Cuáles de semana son uno diferente? Hasta el viernes 4, o sea, van a salir tres sencillos. Esta semana saldría Mi Casa Iguajira, un instrumental. La semana próxima saldría Soy, un tema en el que hay otro invitado, que no quiero todavía decir quién será. Y entonces después sería el lanzamiento oficial para la prensa, que estamos buscando el día para hacer, pero después saldría el día 18 de marzo, saldría el disco completo en plataformas guiladas. ¿Puedes decirnos cuáles son tus redes sociales para que todo este video que siga? Dairo Gortiz, en YouTube, en Instagram, en Facebook, Dairo Gortiz. ¿Cuál es la página que más utiliza? Las utilizo todas, estoy tratando de trabajar gracias a un super equipo que tengo, que me está ayudando con todo esto, y estamos tratando de que todas las redes llevarlas por igual. Bueno, un placer tenerte aquí, muchas gracias por estar en esta entrevista. Ustedes ya saben, se llaman a Dairo Gortiz, si les interesa saber de su música, y nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Ángel.